La raza que anda pisteando, tómale primo, se llama Cuando caigan las hojas Cuando caigan las hojas Al pasar de los días Mis noches solitarias serán tristes y tirías Cuando solo por verte, sin tal melancolía Besar en tu retrato, tus caracas, noche y día En ellas me decías Que mucho me querías En ellas me curabas Que mucho tú me amabas Te fuiste aquella noche Pensé que volverías Pero solo volví bien Mis noches tristes y tirías En ellas me decías Que mucho me querías En ellas me curabas Que mucho tú me amabas Te fuiste aquella noche Pensé que volverías Pensé que volverías Pero solo volví bien Mis noches Tristes y tirías Tristes y tirías Branca ¡Gracias!